Hola chicos del Liceo Técnico, primero que todo saludar a cada uno de ustedes, esperando que se encuentren bien. El motivo de este video es para poder explicar la cuarta guía relacionada a la asignatura Ciencias para la Ciudadanía en el nivel de tercero medio. La guía lleva por nombre Pandemias en nuestra historia. Ahora bien, es necesario dejar en claro que esta guía corresponde a la continuación de la guía anterior denominada Conviviendo con Micros Organismos. Para poder desarrollar esta guía, chicos, es necesario que podamos dejar en claro cuáles son los objetivos, las habilidades y las instrucciones a seguir. Primero que todo, ¿cuál es el objetivo de esta? Es analizar las características de las principales pandemias a lo largo de la historia. ¿Con qué fin? Con el fin de poder interpretar e inferir ciertos datos del panorama internacional actual. Bueno, habilidades que nosotros vamos a poder desarrollar con esta actividad o con este desafío es lo siguiente. Analizar e interpretar, que en este caso son habilidades de orden superior que involucran a otras, como por ejemplo reconocer, explicar, describir, etc. Las instrucciones, chicos, para esta guía son las siguientes. Lea y responde en forma clara los tres ítems considerados en la guía Pandemias en nuestra historia, en la cual la evaluación de esta va a considerar lo siguiente. El análisis, la síntesis y la interpretación de los contenidos. Recuerde siempre, y que esto es importante, utilizar un lenguaje científico a la hora de responder. Esta actividad, chicos, que está estimada para que ustedes la puedan desarrollar en 90 minutos, aproximadamente. Ahora bien, pasemos a poder analizar esta guía para poder entender mejor cuáles son los ítems tratados en él. Bueno, primero que todo, el primer ítem, chicos, corresponde al siguiente. Leer y comentar con su familia los antecedentes generales de las pandemias más importantes en la historia. ¿Qué tipo de pandemias vamos a tratar? Son cuatro. La primera corresponde a la peste negra, ¿cierto? La segunda a la gripe española. La tercera corresponde a la viruela. Y la cuarta pandemia corresponde al VIH, es decir, al virus de inmunodeficiencia humana. En este caso, ustedes van a encontrar todo lo que son las características principales para el desarrollo de la guía. Es decir, mediante la lectura y el análisis de esto, ustedes podrán desarrollar los desafíos planteados a continuación. El segundo ítem nos plantea lo siguiente. Dice, responda las siguientes preguntas relacionadas a la lectura de pandemias en nuestra historia. Y deben responder en primera instancia el siguiente recuadro. Complete los siguientes datos relacionados a la lectura anterior. En este recuadro, chicos, se plantean o se manifiestan lo que son las enfermedades anteriormente leídas. Peste negra, gripe española, viruela y VIH. Y ustedes deben hacer, entre comillas, una síntesis de esta. ¿Por qué? Porque ustedes deberán completar qué microorganismo infeccioso, ya sea un virus o una bacteria, es el que produce esta infección o esta enfermedad. Si es que tiene algún origen animal, ¿de qué animal se trataría? O sea, la sintomatología de este, el número de muertes y el lugar de origen donde comenzó esta pandemia. ¿Ok? Ustedes, mediante este recuadro, van a poder ayudarse para poder responder las siguientes preguntas. Y que de esa forma ustedes puedan hacer una síntesis de las características principales de esto. Como por ejemplo, preguntas que ustedes deben responder asociadas a estas pandemias. ¿Consideras importante el conocimiento de pandemias pasadas para afrontar el futuro? Justifique su respuesta. Segundo, en relación a la peste negra, ¿qué importancia tenían los ratones y pulgas? Aquí si ustedes se fijan, dentro de la guía van a encontrar ciertos datos importantes que los van a ayudar a poder resolver estas preguntas. Como por ejemplo, la zoonosis corresponde a la transmisión de enfermedades desde animales a humanos en condiciones naturales. ¿Cierto? Como en este caso, gran cantidad de las pandemias que nosotros podemos estudiar son producto de la transmisión de una infección desde una especie animal hacia lo que es la especie humana o hacia otro animal como intermediario. Por otro lado, es importante también entender que es una pandemia. La Organización Mundial de la Salud la define como la propagación mundial de una nueva enfermedad. En este caso es importante entonces dejar en claro que una pandemia es una enfermedad que no solamente se encuentra en un lugar geográfico determinado, sino que es capaz o en este caso el proceso de infección se traslada a lo largo de lo que son los continentes. Otra pregunta que ustedes deberán responder con el análisis del texto anterior corresponde a ¿Cómo se logró controlar la gripe española? ¿Crees que hoy en día sería una opción? Es una pregunta de análisis en la cual ustedes deberán comparar cuáles eran las condiciones tanto sanitarias o cuáles serán las condiciones entre comillas de relaciones internacionales con lo que hoy en día está sucediendo y que no hemos podido aún poder frenar esta pandemia. ¿Cuál consideras importante o cuál consideras que es el hito histórico más importante en la aparición de la viruela? Con respecto a esta pandemia es importante mencionar que hay un hito que ustedes deben poner atención que corresponde a lo que es la vacuna. ¿Qué importancia tiene esta para la ciencia y de qué forma ayudó en ese periodo de la historia a controlar este tipo de infección? ¿Ok? Y por último chicos tenemos el tercer ítem que corresponde al siguiente. Dice a continuación se presentan los datos de infectados y muertes asociados a la actual enfermedad pandémica COVID-19. Acá les presentamos a continuación dos recuadros en el cual nos plantea este lo que es el panorama o balance mundial de lo que es la enfermedad COVID-19 o coronavirus. Y en este otro tenemos lo que es la comparación con el balance nacional con respecto a lo que es la pandemia. Nos podemos fijar que aquí tenemos el número de muertos total hasta el primero de julio y el número de casos totales a nivel mundial hasta el primero de julio. Países más afectados hasta esa fecha, Estados Unidos, Brasil, Reino Unido y así sucesivamente. En relación a Chile tenemos los datos actuales con respecto hasta el 8 de julio, casos activos, casos recuperados y total de casos a nivel nacional. Número de casos diarios, número de fallecidas y total de fallecidos en el país. Una vez que ustedes puedan más o menos realizar un análisis de estos datos, ustedes deberán responder la siguiente pregunta. Dice, hasta el momento las cifras de muerte en el mundo van sobre las 500.000 personas. ¿Cuál crees que son las razones en que se asemeja esta pandemia a las estudiadas anteriormente? Justifique sus respuestas. Recordemos chicos que a lo largo de la historia de nuestra humanidad hemos tenido que ir afrontando distintos tipos de infecciones y enfermedades que han asustado al planeta. Ocasionando tanto problemas sanitarios como también problemas económicos de alta gravedad. Es por esto que ustedes deben hacer el análisis, obviamente con la información anteriormente entregada. En este caso, también aquí aparecen ciertas características de lo que es el COVID-19, que corresponde al nuevo coronavirus. En este caso, la familia del coronavirus corresponde a una serie de infecciones que se alojan generalmente en ciertos tipos de especies animales, como por ejemplo gatos, camellos, cerdos, murciélagos, que es donde también se presume de que podría haber nacido este tipo de infección que hoy día nos azota en la actualidad. Eso chicos, con respecto a la actividad, ya, si ustedes se fijan, está directamente relacionado con las habilidades que habíamos hablado anteriormente, que son analizar e interpretar. Y por último, deben completar esta autoevaluación para poder comprender cómo fue su proceso en este caso de desarrollo de la actividad. Los criterios de autoevaluación deberán ser catalogados como logrados o no logrados. Y ustedes deben responder lo siguiente. Reconoce distintas pandemias en nuestra historia. Comprende la diferencia y semejanza entre estas pandemias. Logra dar una explicación del por qué estas enfermedades se propagan en el mundo. Analiza datos históricos para entender la actualidad. Ustedes completan esta autoevaluación. Y con eso chicos, terminaríamos con lo que sería la explicación de la cuarta guía. Recuerden, cualquier duda o consulta, canalizarla por las redes o vías formales. Profesor jefe, correo o en este caso, mediante lo que son las plataformas digitales. Eso chicos, cualquier duda o consulta, no duden en recurrir a nosotros. Recuerden siempre respetar los plazos de entrega y trabajar en forma concentrada para poder tener un buen desarrollo de esto. Eso chicos, un abrazo, que estén bien y a trabajar. ¡Gracias!